Hola a todos los estudiantes del curso de milagro, vamos a estudiar el ejercicio número 5, el disgusto no es por lo que creo. Cuenta que esos son ejercicios para el desapego del ego y poder profundizar en las cosas del espíritu. Son ejercicios, como cuando tú vas al gimnasio a fortalecer los músculos. Entonces, yo sé que puede resultar molesto, como he leído en algunos comentarios, que leer el libro este le provoca ira o le provoca enojo. Y es que luchar con el ego no es fácil, yo lo sé. Entonces, sé que es molesto escuchar eso. Pero imagínense, un culpable negacionista siempre se va a sentir amenazado ante la verdad y ese es el ego. Tenemos dos voces interiores, la del ego y la del espíritu. Como de pequeño nunca te enseñaron a poner atención a esa voz del espíritu, pues el ego supo todos tus espacios si se lo permite, ¿no? Entonces, aunque te hayan creado en la religión desde Chiriquitico, es muy difícil que hayas tenido unos padres que te hayan enseñado que dentro de ti vive un fragmento de Dios que te va guiando a la verdad, que tomes tu momento y tu espacio para meditar y reflexionar antes de hacer algo para que lo puedas hacer bajo la guía del espíritu. Eso, no sé, habrá muchos, habrá algunos que sí, pero una gran mayoría no. Entonces, como el ego surpo todos esos espacios con las cosas, como la sociedad enseña que hay que comportarse y como le enseñan a uno cómo tiene que ser y cómo defenderse y todas esas cosas, pues entonces el ego ocupa espacio, va ocupando los espacios que le pertenecen al espíritu. Entonces, el ego va a protestar, si ahora vas a tratar de quitarle esos espacios para poner al espíritu, el ego, claro, va a protestar, te va a enojar y vas a estar con ira y como yo he visto en los comentarios, ¿no? Entonces, lo que hay es que hacerse fuerte y decirle al ego, no, eso aquí mando yo, no tú. Entonces, algunos piensan que el ego es ser arrogante, ser antanero, ser vanidoso, ser creído y eso son solamente algunas expresiones visibles. Veamos las expresiones internas del ego, ¿no? El ego se basa en el miedo, te separa de Dios, el ego acude al juicio, juzga, compara, clasifica, ataca, reacciona, ya sea directamente a través de pensamientos hostiles o defensivos o de venganza o maquinaciones. Es un flujo de energía que es negativo. El ego utiliza la culpa para inmovilizarte, bloquear tus capacidades y tus potenciales. El ego proyecta los miedos, la culpa, todo lo negativo. El ego te dispersa, te fragmenta, te confunde. Te confunde los niveles de tu ser. Confunde lo temporal con lo eterno, confunde lo material con lo espiritual. Te hace buscar la felicidad en lo externo, nos aleja de la verdadera realidad que es la espiritual. Entonces, conociendo el ego, podemos dando cuenta que yendo a la raíz de donde el ego comenzó a inculcarte esto y haciendo corrección a ese nivel, es que podemos permitirle al espíritu que hagas el resto. El milagro de la transformación. Si algo nos quita paz, digamos lo que dice ese ejercicio, este enfado que tengo por tal cosa o con tal persona, no es por la razón que creo. No es por la razón que creo. Alguien me roba la paz, pregúntate. ¿Por qué esta persona o esta situación te saca de tu paz? Todos tenemos a lo mejor alguien, un familiar, un amigo, alguien que te saque de tu paz. Cuando ya sepas qué es, ¿por qué te saca de tu paz? Que solamente es porque es algo tuyo, ¿por qué me saca de mi paz? No, déjame ver qué cosa, qué tengo yo que reacciono a eso. Entonces, uno tiene que separarse, meditar, reflexionar para buscar a ver. Y uno va mirando los patrones, ya reaccioné con esta persona por esto. Y después volví a reaccionar lo mismo. ¿Cuál es el patrón? Entonces, uno tiene que buscar, ¿ok? Entonces, pregúntate cómo te sientes, qué poder le estás dando a su ego, a mi ego, que trata de atacar el tuyo. Te vas a dar cuenta que todo ha pasado a un nivel de egos. Tu ego y el del otro. Y como el ego no existe, en realidad eso es una fabricación, entonces no es por nada de lo que tú has creído. Entonces, el disgusto viene de la mente. La causa principal no es lo que pasa o pasó. Eso es un evento externo y es ya del pasado. La verdadera causa viene de la interpretación que la mente le dio basado en pensamientos y creencias del ego. Por eso es que decimos que lo que vemos en el otro es nuestro propio espejo. Es porque son dos egos frente a frente. Pero si uno es maduro y puede ver diferente, el reflejo ese se refleja en el otro. Y ese es el milagro extendido. Cuando tú puedes ver, cuando tú puedes ser capaz de ver tu error a través de un comportamiento opuesto en el otro, que no reacciona. Entonces, ves tu error más cerca y entonces tratas de hacer una transformación en ti. Porque ese otro, al verse diferente, lo reflejará en otro y será otro milagro extendido. De manera que yo puedo recibir un milagro por revelación directa del espíritu. Pero al compartirlo, otros lo reciben por extensión del mismo milagro. Pero aún así es Jesús quien guía esas consecuencias al ser el mismo quien provee las oportunidades. Por eso dice el postulado de Mota, la acción es nuestra. El postulado de Mota es del libro Durantia. Donde dice la acción es nuestra, pero las consecuencias de Dios. Así que los espero en el ejercicio 6. Donde dice el postulado de Mota, la acción es nuestra.